Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nelsin Barra y hoy les traigo en esta maravillosa maratón de pan, un pan campesino, hoy vamos a preparar ese delicioso pan salado que a todos nos encanta, que lo conocemos como pan campesino porque es un pan rústico, suavecito por dentro, crocante por fuera y es un pan salado delicioso, a todo el mundo le encanta, todos nos encanta desayunar con ese pan, cenar con ese pan, comer ese pan con sopa, agregárselo a las comidas, es demasiado delicioso y yo aquí se lo voy a traer a ustedes para que ustedes lo preparen en sus casas y sea facilito de preparar con poquitos ingredientes, no lleva muchos ingredientes pero lleva bastante amasado así que hay que preparar esos brazos, amasarlos bien y para que nos quede bien suavecito ese pan, ya saben que tienen que hacer? pues suscribirse a mi canal, regalarme un like y compartir el video para que mas personas puedan ver este video y esta receta, recuerden también que tengo mis recetas para que se las voy a dejar de la maratón de pan, tengo también recetas en mi canal fáciles y deliciosas y quiero agradecerles a cada una de las personas que han compartido conmigo aquí en mi canal, que han comentado los videos, que han hecho las recetas, estoy impresionada como han hecho las recetas que yo les he enseñado aquí y bueno ya saben que tengo redes sociales aquí abajo se las dejo y quiero que me lleguen las fotos que hayan hecho de sus recetas que hayan hecho de mi canal, así que por favor ya saben mis redes sociales están ahí abajo y quiero que por favor comenten que les ha parecido, gracias por las sugerencias que me han dado, las he tomado mucho en cuenta y gracias a ustedes estoy creciendo en este canal porque esas sugerencias que ustedes me dan son maravillosas, les amo y bueno y no voy a hablar mucho más, no voy a hablar más, les voy a dejar aquí con mi video y un besito para ustedes. Bueno amigos aquí les voy a dejar la receta, los ingredientes para que ustedes empiecen a hacer ese pan, ya saben que se los voy a dejar también en la cajita de descripción y vamos a comenzar aquí colocando en nuestra amasadora la harina, recuerden que si no tienen amasadora no hay problema, los mismos pasos lo hacen a mano y van a durar un poquito más de tiempo amasando, yo en la amasadora amaso unos 5 minutos, ustedes tienen que amasar por unos 10 minutos para que la masa quede bien suavecita, bien elástica y ese pan nos crezca bastante para que activemos bien el gluten y vamos a colocar aquí toda nuestra harina, luego que coloquemos la harina hacemos un huequito en el medio y vamos a colocar el agua tibia, recuerden que el agua siempre tiene que estar tibia, no caliente, tibia, colocamos el agua tibia y colocamos el aceite es como una cucharada y media de aceite más o menos, le agregamos también la levadura 5 gramos y luego 10 gramos, yo en total de levadura usé 15 gramos para este pan, me salieron 3 pares maravillosos así que con medio kilo de harina suficiente para 3 pares, colocamos aquí la parte de la levadura y el azúcar, las 2 cucharadas de azúcar, recuerden que la sal siempre se agrega de último después que integremos bien los ingredientes que acabamos de agregar, vamos a dejar que la amasadora haga su parte mientras yo recojo aquí todas las cosas, bueno ya cuando veamos que todos los ingredientes están agregados entonces le agregamos la están integrados le agregamos la sal aquí a esta mezcla y dejamos que vaya amasando por esos 5 minutos y 5 minutos o 10 minutos y lo están amasando a mano yo le subo un poquito la velocidad para que no se esfuerce mucho la amasadora y vamos a dejarla ahí amasando por unos 5 minutos un poquito más Bueno, en nuestra mesa vamos a colocar un poquito de harina y vamos a sacar nuestra masa que estaba en la amasadora y vamos a amasarla un poquito más para que ella se ponga un poquito más suave cuando ya veamos que está bien elástica amasamos por unos cuantos minutitos suponen que ya la amasadora hizo gran parte pero vamos aquí a integrar bien a darle unos golpecitos contra la mesa más suave miren cómo está suavecita la masa ella se pega un poquito pero ya a media que vamos amasando ella va a dejar de pegarse entonces la vamos a ir dando golpecitos y amasando golpes y amasando y vamos a formar una bolita bien redondita y la vamos a colocar en nuestra tazón donde amasamos vamos a hacerlo un poquito más y en el tazón donde amasamos o puede ser otro tazón ustedes agreguen un poquito de aceite para que la masa no se vaya a pegar y la vamos a colocar ahí reposando por una hora hora y media más o menos hasta que ella doble el volumen que normalmente tiene cuando no las nosotros la amasamos bueno yo siempre está por la masa con un plástico ustedes van a ser compañitos de cocina ahí está mire cómo creció y vamos a enharinar otra vez la mesa y vamos a volver a amasar vamos a desgasificar bien es como el flow vamos a desgasificarla ya está bien suavecita y vamos a ponerla entre sí misma vamos a enrollarla y amasamos luego que amasemos bien hacemos una bolita y la vamos a picar en tres pedazos iguales vamos a tratar de que estén bien parejo entonces para eso hacemos una bolita si tienen peso la pesan espectacular mejor con peso pero como yo no tengo peso entonces yo la voy a colocar así y voy a verles el tamaño que esté muy similar entonces veo que está una más grande entonces le quito el pedazo y le coloco a las que le faltan y las dejo lo más similar que pueda luego que haga las tres bolitas vamos a colocarlas ahí mientras que comenzamos con una enharidamos la mesa y con un rodillo simplemente vamos a amasar a sobar la masa vamos a estirar doblamos y volvemos a estirar este proceso se llama sobado lo vamos a hacer dos o tres veces según lo que necesite la masa pero normalmente son tres veces que lo hacemos luego que lo hayamos amasado sobre sí misma la estiramos bien y vamos a comenzar a enrollar la masa así como yo les muestro en el vídeo vamos a empezar a enrollar desde la puntita y vamos a hacer presión desde abajo y vamos a hacer presión sobre ella misma y luego que ya la hayamos enrollado toda entonces vamos a hacer como una especie de choricito vamos a estirarla con la mano y vamos a darle un largo específico como uno de 30 centímetros más o menos ustedes ven el largo que les proporciona la masa ella va a quedar así y la vamos a colocar en una bandeja que está ya engrasada con aceite solamente le ponemos aceite no le vamos a poner harina solamente así y vamos a hacer los demás parques y fíjense que es muy fácil amar aquí nuestros panes muy fácil yo te recomiendo que para que quede bien suavecito el pan lo importante es el amasado no tanto doblarlos es amasarlo este eso ahí es donde está el secreto del pan en el amasado mientras que ustedes se preocupen más por amasarlo el pan le va a quedar mejor entonces aquí vemos cómo es fácil vamos a sobarlo eso también es muy importante para un pan el sobado y entonces entre mejor sea el sobado más suavecito y más migas va a tener ese pan bueno este es el último pan ya que estamos haciendo que estamos armando aquí vieron que me salió de medio kilo de harina me salieron tres panes maravillosos grandes hermosos y fíjense cómo lo voy a cortar yo lo estoy cortando con un exacto que uso para mi cocina este simplemente para cortar las cosas de la cocina y está muy desinfectado muy limpiecito así que ustedes pueden buscar una hojilla que utilicen simplemente para la cocina y vamos a hacerle unos cortes diagonales tres cortes le pueden hacer diagonales al pan o se lo pueden hacer en el medio una raya bien grande y esto va a permitir que el pan crezca y le salga ese hermoso decorado arriba también le vamos a agregar un poquito de harina encima y lo vamos a dejar reposar tapaditos con un pañito para que no pierdan la humedad y lo vamos a dejar reposar por unos 30 40 minutos más o hasta que doble el volumen y bueno aquí doblaron ya el volumen nuestros panes crecieron hermosos maravillosos y los vamos a llevar al horno por ciento a 180 grados ya está el horno precalentado 200 grados pero lo vamos a llevar a cocinar por 180 grados lo que vamos a hacer vamos a colocar una bandeja así de aluminio y le vamos a colocar agua caliente esta agua que ya que yo le estoy colocando ya está caliente y yo se la voy a colocar la bandeja abajo en la base del horno y encima en la parrilla ustedes van a colocar sus panes eso lo van a dejar ahí los primeros 20 minutos de cocción del pan luego de 20 minutos ustedes lo van a retirar y van a dejar 20 minutos más en total el pan debe estar 40 minutos o hasta que ellos queden dorados ahí está la bandeja aquí están los panes así deben quedar y cuando ya estén listos quedan así doraditos suavecitos fíjense que la base de nuestro pan está bien doradita bien doradita y la costra está bien durita pero por dentro de esos panes esos panes están muy hermosos bueno así nos quedó nuestro pan campesino espero que se suscriban le den like al vídeo y no olviden de compartirlos para que muchas personas puedan aprender este hermoso pan un beso les amo chao